Acuchandela Por la chandé Por la molle Por la vele Por la pale Por la grise Por la moté Por la bule Alima allí Por la les de Muevo de consula Por la molle Por la bullete Muevo de consula Ay, momo Yoy, yoy, yoy Se saludimos con fe Ay, cheri Ay, 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 ay Se saludimos con fe Por la chandé Por la molle Por la pale Por la vele Por la grisea De momoa Por la galé Muevo de consula Por la nové Muevo de consula Muevo de consula Por la vele Abre safe Caribe ¡Gracias! 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 África, ardiente tropical ABC Caribe Caribe